Amigos, en el mundo del deporte, retirarla de la cuarta mixta era cuestión de tiempo. En el 2022, ocasión de los mundiales de atletismo, trajo un sabor amargo inicial en la cuarteta de relevo mixto. Un ex atleta incluso precisó que los dos varones, Alexander Ogando y Lidio Félix, no lo dieron todo y fueron las chicas, Marileide Paulino y Fiordaliza Kolfi, quienes ofrecieron todo sin pensar en las carreras individuales de los 400 metros planos para darle la plata olímpica a República Dominicana. Paulino, entonces, dijo que no correría con Félix y parece que ahora, como Gando, tampoco. Llegó el mundial de relevo y la herida surgió una vez más. Surgió un disgusto mayúsculo en la capital bahameña. Ahora pasamos con las tecnológicas y es que el pasaporte de República Dominicana es uno de los temas más controversiales que tiene que ver con Haití y Cuba según los datos de Global Passport Raking realizado por la firma británica Heldi y Painters. De acuerdo con el prestigioso índice que toma en cuenta 199 pasaportes a nivel mundial y la cantidad de destinos a los que permiten el ingreso sin la necesidad de gestionar un visado previo, la República Dominicana ocupa la posición número 69, permitiendo viajar sin visa a 74 destinos. El país ha avanzado algunos respecto en el 2024, pasando de los puestos 74 a 72 el año pasado. En ese mismo contexto pasamos ahora con otra información. En Quito, sobre el árido y erosionado Cerro Satiguara, que forma parte del paisaje andino que rodea Quito, un dron forestal cumplió con éxito la misión de lanzar 20.000 semillas de especies nativas que apuntan a recuperar la cobertura vegetal del lugar, afectando en parte por su incendio el año pasado y a su vez a revolucionar la reforestación de Ecuador. El protagonista de la innovadora acción es que Agras T20, de tecnología china, utilizado habitualmente para sistemas de fumigación y que tras meses de investigación, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador ha modificado para que en el tanque que se transportan líquidos también se pueda trasladar semillas. Si bien, este aparato puede operar con inteligencia artificial, la técnica y agroecología de la PUSE, Nastia Zorodáquio tomó los mandos de dron para dirigirlo de forma manual hasta una zona quebrada de difícil acceso en la casita agua. En el mundo del espectáculo con más de 1.200 canciones compuestas en 65 años de carrera y títulos emblemáticos como Resistiré y Perdóname, los españoles Manuel de Galva y Ramón Arcusa, el dúo dinámico, están felices de haber trabajado en los que les gustaría, aunque reconocen haber compuesto muchos temas por necesidad. De la Galva y Arcusa, habían antes de recibir este jueves la medalla de honor de la Sociedad General de Autores de España por una larga trayectoria en la música, con composiciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones en España y también en Latinoamérica, y que demuestran la trascendental que tiene el creador para una sociedad. Por un momento, Grita Félix les acompañó. Esto fue Terraza de Noticias. Como siempre, reiterarles las que tienen disponibles nuestras redes sociales y el periódico Bajo Techo.Digital. Que pasen feliz resto de la noche.